Durante fiestas de fin de año, reporta PC Saldo Blanco. Un saldo blanco en la celebración de fin de año y año nuevo registró la ciudad este 31 de diciembre y 1 de enero con incidentes menores relacionados con seguridad vial en los que no hubo pérdidas humanas. Juan Ulises Ochoa Correa, director de Protección Civil y Bomberos, reportó cuatro accidentes viales donde las personas tuvieron lesiones menores y no hubo incidentes por quemaduras ni inconvenientes con el uso de cohetes. El funcionario atribuyó el saldo blanco a la vigilancia y a la concientización que se realiza entre la ciudadanía por parte de las diferentes corporaciones de seguridad y auxilio, como la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos y la Dirección de Tránsito y Vialidad. Vencerán permisos para vendedores ambulantes. Un promedio de 4.000 vendedores ambulantes registrados en el padrón municipal deberán actualizar sus pagos del permiso en la Dirección de Comercio Informal, Alcoholes y Espectáculos Públicos, después de que el 31 de diciembre pasado venciera el plazo del permiso trimestral que se otorga. Para este lunes 5 de enero del 2015 se reanudarán las labores cotidianas en las dependencias municipales después de que concluyó el periodo vacacional motivado por las celebraciones de Navidad y fin de año. Luis Enrique Pedro Salomas, funcionario municipal, manifestó que los vendedores deberán empezar a renovar sus permisos para evitarse problemas al momento en que los inspectores realicen sus recorridos para verificar que tengan actualizado el permiso. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.